¿Cuáles son los síntomas de la periódica de la visión? Bueno, yo supe que tenía cataratas, los primeros síntomas fueron un poco de pérdida de visión y luego se confirmó en las periódicas revisiones que yo hacía de mantenimiento y de prevención que vieron que realmente estaba en este estado. Bueno, yo he sido siempre con tendencia a la miopía, ya tengo una graduación y llevo unas gafas lógicas y luego tuve puntualmente algunas subidas de tensión ocular que, claro, por el tema del glaucoma pues eso me ha creado siempre unas revisiones periódicas de vigilancia. Antes de la cirugía de catarata hay que hacer una serie de pruebas que fundamentalmente van destinadas a averiguar qué tipo de lente podemos implantar en el ojo, qué potencia tiene que tener, si hay que implantar una lente que corrija el astigmatismo o no, dónde hay que realizar la incisión, cómo ha de estar orientada esta lente dentro del ojo y además vamos a descartar que exista cualquier otra enfermedad en el ojo que haga que la recuperación visual después de la cirugía no sea tan grande como nos esperábamos. Bueno, la intervención fue perfecta, o sea, no tuve ningún problema, ninguna anestesia local, se me advirtió de todo, no noté nada, perfecto, y cuando el posoperatorio, pues también realmente yo salí de aquí normalmente andando sin ninguna cobertura ni el ojo tapado, que la gente a veces... Perfecto, no te enteras, sinceramente no te enteras. Después de la cirugía de catarata lo más importante es cuidar de que el ojo no se le dé ningún golpe y que no le entre nada en el ojo y evitar también hacer esfuerzos físicos importantes. Empecé a ver mejor, pues lógicamente, el progreso paulativo de la recuperación. Al principio, pues sales un poco con los colirios y tal, pero enseguida vas recuperando y no solamente recuperándolo, sino mejorando la visión que antes yo tenía y la graduación y todo, se notaba que había mejorado. La experiencia que yo tengo del centro, que ya la tenía por los iniciales contactos que había tenido, posteriormente a la operación, pues me ha ratificado mi impresión. Es un centro muy preparado tecnológicamente, con un equipo humano de gran calidad y que está equipado con los elementos e instrumentos de alta tecnología. Por lo cual, creo que es un referente dentro del mundo de la oftalmología. Es de los mejores y de los más preparados. O sea que eso es una realidad que yo la he podido comprobar. Gracias. 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 Gracias.